Buenos días gente, es otro video más, maestros del concreto USA Andábamos un poco perdidos porque Hombre, traíamos mucho jale y no ha habido chance de grabar Hay veces que en el cemento no hay chance de grabarles Y más en tiempo de calor Ahorita estos días han estado frescos, está un poco loco el clima Echamos cuatro troques de banqueta Ya aquí nos queda este troque nomás de terminar, son las diez y media Por ahí como casi a las doce vamos a andar terminando el día de hoy Ahí anda andándole fresno Ya están los joints, las rayas cortadas ahí El cemento ahí llegó Hasta llegó, ahí se le corta un joint O se le pone una forma ahí Y ya sigue para adelante al día siguiente volver a echar banqueta Miren nomás esta herramienta, miren Miren, miren Ay por si no se la sabían los cementeros, miren Va limpiando la curva y a la vez va a ir haciendo el orillero Miren nomás por si no se la sabían esta herramienta, miren Miren nomás, miren Limpiando la curva Va limpiando y ahorita de regreso va a ir metiendo el orillero, doble trabajo Lo que hace la experiencia aquí en el cemento, miren Entre estos dos señores suman más de cien años Un ciclo Más de cien años suman estos dos señores Un ciclo Tienen 62 años cada uno 130,3 Hijo de la no, lo alabé Miren, ahí viene de regreso el orillero, miren Miren nomás que chulada Qué fácil es trabajar el cemento cuando trae uno las herramientas adecuadas Y los monos Los trabajadores adecuados también tienen que ver mucho La herramienta y los trabajadores, todo tiene que ver Compartan, suscriban, saludazos a toda la raza que nos miran de por allá de otros países Honduras, Ecuador, Paraguay, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, El Salvador Aquí andan varios salvadoreños trabajando aquí en esta compañía Gente de todos lados Del DF De Sinaloa Guadalajara De todos lados anda gente aquí trabajando Está nublado ahorita corriendo aire fresco Ahí están ya las Los joiners, las líneas cortadas con la flecha o la lanza le llaman Ahorita le pasan otra herramienta que los deja más bonitos Y luego aquí le andamos echando este material también Miren Es para que no seque de golpe el cemento Es como un retardante el cemento Allá andan barriendo aire Un pedacito que faltaba Allá Maestros del concreto USA Compartan, suscribanse, activen la campanita, denle like Dejen su comentario, bueno o malo Aquí son bien recibidos, buenos o malos Las críticas, todo es recibido aquí también Detalles siempre le van a hallar Hay más cuando otros cementeros Siempre va a haber críticas Ahí está, que más quieren Es banqueta Aquello que andan haciendo de arriba Oh, le andan echando aquí Allá al cemento aquello Una leche que parece blanca Así, todo ahí Todo ahí De este Ahí está gente Es el terminado ya Ya barrido Escoviado Y allá los Los camaradas de aquí De la compañía Le andan echando un cure Al cemento Ese se le echa Después de De barrerse Ya que estaba El cemento Ya que se siente Un poco durito Se quito Se le echa el cure Para prevenir Crackeadas Que el cemento aguante más Se le echa ese cure Aquella como leche blanca No crean Mire, aquí andan Camaradas Saludos para Guamuchil Sinaloa Dicen Dando un camarada De Mocorito La tierra de los tigres Del norte Mocorito Sinaloa Antonio Ahí nomás Miren Dura raza El cambiador No crean Que aquí el cemento Va lavado Ese es un cure Porque hay un líquido Parecido a ese Pero es para Lavar el cemento Ahí andan Tapando el bloque Para que no No se encochine Aquí en esta compañía Siempre tratamos De hacer los cales Mejor que se pueda Sin hacer cochinero Ni manchar Si dejamos cemento Aquí anda el camarada Ya limpiando Mire Todo el resto de cemento Ese es el cemento Que le digo Que le echan Miren Al cemento Para prevenir Crackeadas Y todo Ahí está el producto Miren Algo pesado Para que lo vuelva Están grabando Dicen de la compañía Ya nomás la pura fama Le quedó Antonio Cabrera De Moncorito Sinaloa La tierra De los tigres Del norte Tierra de Tierra de Tierra de Grandes músicos De grandes compositores La banda Hermano Rubio Los tigres Del norte Compositores Como Tarazón Los dos De la S Johnny Sazueta Eduardo Gurrola Gusilao Pura gente Talentosa Salido De ese Moncorito Que bárbaro Este es el talento Que trae Es que domina Muy bien La pala Aquí andamos En la pura orilla De la carretera Miren Está bien nublado Ahí está El 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 Miren Se esprayé ahí Con una esprayadora No tiene que caer Así de golpe De chorro No Tiene que caer Esprayado El 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 Es para Proteger El Cemento Eso Hay veces Que también Le echan Diso Ahí nos miramos Gente Porque Allá vamos a dar El otro pedazo Que quedó Allá El último Ahí estábamos Gente Ahí nos miramos En otro Videazo Más Acá En California Como nos ganamos La vida Acá Los Los Cementeros Acá Andamos Dándole No queda De otra Saludes Ahí estamos Ahí nos miramos Para el siguiente Videazo Saludos 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 Ahí estamos Ahí nos miramos Ahí estamos Al millonazo Ya saben Aquí Maestros del Concreto USA Compartan Suscribanse Denle like Aquí vamos a andar Subiendo videos Todavía Ahí está Terminado El cemento Barrido Banqueta Saludos Bendiciones Ahí estamos